¿Qué tal amigos? Muy buen día. Espero que estén muy bien. Como siempre, les deseo al principio de los videos bienvenidos a otro video de Reflexiones Modernas. En esta ocasión vamos a descansar un poquito de estar haciendo enojar a los cristianos, o de hablar del religión o del cristianismo. Y quisiera hablar de un tema un poquito más general. Este tema es como la gran pregunta que las mujeres siempre se hacen. Vamos a decir la pregunta del millón de dólares. En redes sociales, en películas, en diferentes medios, actualmente se mira que las mujeres se preguntan ¿por qué los hombres son infieles? O incluso ¿por qué los hombres son tan infieles? Y no se explican cómo es que a lo mejor un hombre que tiene a su esposa y es una buena esposa, guapa, que lo atiende, que lo ama, que parece que está todo muy bien y quizás pasa que el hombre le es infiel y las mujeres simplemente no entienden cuál es la razón. Miramos que incluso muchas veces la persona con la que le es infiel a la esposa es incluso como más feita. O sea, como que la esposa tiene muchas más cualidades o es mucho más atractiva en ocasiones. No logran entender cuál es la razón por la cual existe tanta infidelidad actualmente. Es algo incluso hasta común. O sea, existen memes, gistes, los comediantes hacen sus rutinas en base a este tipo de cosas, etc. Y parece que no se encuentra la respuesta satisfactoria para que las mujeres entiendan ¿Cuál es la razón por la cual los hombres tienden a ser infieles aun cuando parece que todo es perfecto en su vida y en su matrimonio? Entonces te invito a que te quedes hasta el resto del video porque voy a estar intentando responder esta pregunta. En la actualidad existe mucha confusión porque han surgido muchas ideologías y muchas diferentes, digamos, maneras de pensar en cuanto a hombres y mujeres, en cuanto a la sexualidad, en cuanto a los géneros, en cuanto a todo este tema que inevitablemente viene a afectar también el tema de pareja y se empiezan a adoptar otras maneras de pensar. Sin embargo, muchas veces solamente tenemos que apuntar un poquito a lo natural para aclarar muchas de nuestras dudas. ¿Por qué los hombres son infieles? Bueno, para empezar tenemos que entender que los hombres y las mujeres tienen el mismo valor, tienen los mismos derechos, tienen las mismas capacidades de desarrollo general, de laboral, de hacer lo mismo, vamos a decir. En algunos otros aspectos son muy diferentes y basta con mirar el mismo físico de un hombre y una mujer, ¿no? Un hombre y una mujer aunque los dos tienen manos, aunque los dos tienen pies, aunque los dos tienen boca, un cerebro, ojos, orejas, nariz, etc. Un hombre tiene un aparato reproductor masculino y una mujer tiene un aparato reproductor femenino. Y ya si se percibe como hombre o mujer o lo que sea, eso ya es otro tema, ¿no? Pero en sí, esta diferencia produce diferentes cosas en los hombres y diferentes cosas en las mujeres. Por ejemplo, un hombre nunca va a poder entender lo que una mujer siente a la mujer en sus días, cada mes, porque su cuerpo no produce eso, entonces él no sabe lo que se siente. Un hombre nunca va a poder entender lo que es tener a lo mejor un bebé o pasar puro embarazo. Y todo lo que esto conlleva, ¿por qué? Porque su cuerpo no está hecho para que él pueda producir un ser humano dentro de sí. Entonces, ya sea que tú creas en Dios, que creas en la evolución, que creas en los marcianos, o que creas en los reptilianos, o creas en lo que tú quieras creer en cuanto a eso, en cuanto al origen del ser humano, la realidad es esa, que un hombre y una mujer tienen diferencias en cuanto a sus cuerpos. Así como los hombres nunca van a poder entender cómo es que es un ciclo menstrual, cómo es que es un embarazo, cómo es que es dar a luz. Las mujeres también hay muchas cosas que no pueden entender en cuanto a los hombres y que forman parte de su naturaleza. Un hombre posee un aparato reproductor masculino. Entonces, la naturaleza, pues ya sea Dios, sea la evolución, sean los ovnis, o sea quien quieras, el aparato reproductor masculino está hecho para reproducir, obviamente, o sea, para reproducir la especie. Entonces, cuando un hombre mira a una hembra, y a esta hembra le parece atractiva, este aparato reproductor se enciende, ¿sabes cuánto se hace a jalar? Se hace un switch así, pum, y luego empieza a jalar, empieza a funcionar. Y eso que empieza a funcionar le produce deseo, le produce lo que coloquialmente le llamamos la calentura. Entonces, él mira a una hembra, su aparato reproductor le empieza a producir cosas dentro, solamente por el único, para el único objetivo, para el único propósito que su esperma fecunde un óvulo. Nada más. O sea, la calentura, las caderas de la mujer, todo está diseñado para que el espermatozoide fecunde un óvulo. Y esto no está ligado a las emociones. O sea, ¿a qué me refiero? Bueno, un hombre puede haber encontrado su pareja, la pareja ideal, la puede amar perdidamente, pueden tener una relación increíble como la que se ven en las películas, y ser felices. Pero en el momento en el que él va por la calle, mira a una hembra y a esta hembra le parece atractiva, su aparato reproductor se enciende, sin importar si está enamorado o no enamorado, si está felizmente casado. Entonces, eso está desligado a los sentimientos. O sea, el hecho de que un hombre se enamora, no quiere decir que esta naturaleza dentro de sí, este sistema de reproducción, dentro de sí se apague o se quite, o sea, eso está ahí. Y está completamente desligado a las emociones, a diferencia de la mujer, que la mujer sí tiene su sexualidad, vamos a llamarla así, ligada a las emociones. Entonces, cuando una mujer encuentra a un hombre, a un hombre que provea sus necesidades, ya sean emocionales, espirituales, económicas, no sé, porque hay diferentes mujeres, hay mujeres que son más, que se fijan más en la economía, y si el hombre le provee para su economía buenas cosas, buenas materialistas y todo eso, ella va a estar con él, aunque él esté feo. Es un hombre sincero, romántico, trabajador, caballeroso, etc. Todas estas cosas que a las mujeres les gustan, la mujer va a estar ahí y ella no va a sentir la necesidad de alguien más. Ahora, un hombre puede estar enamorado de su esposa y no sentir la necesidad de formar un vínculo con alguien más, de formar una célula con alguien más. Sin embargo, su naturaleza, su aparato reproductor, sí le va a provocar el deseo de, digamos, poner la semilla en alguien más. Aunque eso no implique formar otra célula, o sea, otro matrimonio, no sé, otra unión emocional. O sea, un hombre puede estar bien con su pareja y sentir la atracción sexual por alguien más. El hecho de que un hombre se enamore no apaga este sistema, no apaga esta naturaleza, no apaga que su cuerpo le esté pidiendo fecundar otro óvulo. O sea, son dos cosas separadas. Como las mujeres las tienen juntas, tú como mujer no entiendes esto porque tu sistema funciona diferente al de un hombre. Esa es la razón. Te voy a dar este ejemplo muy sencillo. Imagina que te dicen, de aquí en adelante solamente vas a comer una sola comida, el resto de tu vida. Puede ser la que tú quieras, elige tacos toda la vida, hamburguesas toda la vida, sushi toda la vida, no sé, boneless, pollo, no sé, tu comida favorita, burritos de chile relleno, enchiladas, no sé, asado con frijoles y arroz. Pero eso es lo que vas a comer el resto de tu vida. Elige la comida que más ames. Entonces, piensas, a lo mejor eliges la comida que más amas. Vamos a decir que amas las tortas, las tortas de colita de pavo con aguacate y así bien ricas, ¿no? Y esas las coges porque es tu comida favorita, la comida que más amas. Y a lo mejor los primeros días está chido, ¿no? Pues tu torta de colita de pavo todos los días, mmm, qué rico, con tu coca bien helada. Y luego el siguiente día, pues otra vez. Y luego el siguiente día, otra vez. No va a pasar ni un mes cuando ya vas a estar harto de las colitas de pavo. O cuando ya vas a, a lo mejor, tener ganas de otra cosa. O sea, vas a ir por la calle y vas a mirar un puesto de tacos y hay unos taquitos al pastor con guacamolito y salsita, limoncito y salsita, ¿no? Y sí, pero no puedo. Sigues y luego, y vas a ver un, no sé, un restaurante con cortes de carne acá, un sirloin así bien preparado, chido, una carnita asada, o, no sé, vas a llegar a una fiesta y van a tener ahí un, pizza, no sé, o sea, todo tipo de alimentos que lo vas a mirar y vas a decir, ay, no puedo, porque yo no más puedo comer torta, colita de pavo. Pues esto es exactamente lo que los hombres viven, porque un hombre no fue diseñado para estar sexualmente con una sola mujer. No te enojes conmigo, yo no, yo no tengo la culpa, yo nada más estoy diciendo las cosas como son. Enójate con Dios, enójate con la naturaleza, enójate con, no sé, con la evolución, enójate con quien tú quieras, pero esa es la verdad. Escucha, amor, te odio decirte esto, pero lo que la gente llama amor es en realidad una reacción química que lleva a los animales a procrear. Es fuerte, y luego desaparece dejándote parado algún matrimonio fallido. Y la realidad es que nuestra sociedad está construida sobre una creencia religiosa, que esa creencia religiosa te dice que el matrimonio es sagrado, que el matrimonio es de Dios, que el matrimonio es de la unión, y Adán y Eva, al principio yo ya tenía el matrimonio pensado, y sin embargo parece que la naturaleza dice otra cosa. Y si tú miras mis anteriores videos, pues sabrás que yo ya no creo en el cristianismo. Entonces, hay otras culturas en el mundo en donde permiten, incluso religiones en el mundo, en donde permiten que un hombre tenga más de una mujer. Y obviamente como tú estás naciendo en esta cultura donde es el matrimonio, donde es la fidelidad, donde tú demandas fidelidad de tu pareja, pues para ti esto es inconcebible, ¿no? O sea, para ti esto es algo no, ¿cómo? y siempre dicen esto, ay, qué patético que se quieran, no sé, justificar. No, 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 no nos debemos justificar. Es lo que cada hombre vive. Cada hombre que conozcas, si eres cristiano, tu pastor, tus líderes, tus hermanos, tu papá, tu esposo, todos vivimos con esta lucha entre comer cada día nada más y tu torta de colita de pavo y ya. Esas son las reglas del juego, las reglas de esta sociedad. Y sé que no van a cambiar. Ahora, cuando un hombre te entrega fidelidad, tienes que empezar a entender que te está entregando mucho más que el simple hecho de, ah, ok, él es fiel. Él está haciendo lo que debe hacer. Él es como los papás con los hijos, ¿no? Cuando a por fin sacan buenas notas y el hijo quiere que le compren su PlayStation y el papá dice, ay, pues, tú nada más hiciste lo que te correspondía. Bueno, a un hombre le corresponde ser fiel de acuerdo a las reglas de esta sociedad, pero cuando lo es, tienes que entender que su sacrificio es más de lo que te cuesta a ti. O sea, él te está entregando más de lo que tú te imaginas. O sea, hay tres cosas que van a hacer que un hombre sea fiel. La primera, obviamente, que él verdaderamente ame a su esposa. Y esto no hace que esta naturaleza, de que su cuerpo le esté constantemente pidiendo fecundar otro óvulo. Va a ser que él luche contra esa naturaleza. Porque hay hombres que viven completamente a su instinto, ¿no? O sea, que ven a una hembra y se le dejan ir como, como, sí, eso es una realidad. Hay hombres que se controlan, que saben mantener esos impulsos domados hasta cierto punto, ¿no? Pero lo que va a hacer que él haga, intente, luche para tener esos impulsos domados es que él verdaderamente ame a su esposa. Que él diga, no, es que yo no, yo amo, la amo y tengo que luchar. Esa es la primera, que él ame a su esposa. La segunda es que tenga una creencia religiosa. O sea, que tenga un temor de Dios por así, un temor de quebrantar una ley y que esto le traiga consecuencias. O sea, que lo ponga en un punto en el que Dios lo va a juzgar o que va a heredar maldición o algo así. O sea, algo relacionado con una creencia religiosa. Entonces, puede ser que él no ame a su esposa, pero tiene este temor así, ¡ay, Dios! y no, que la... Dios. Has abandonado mi iglesia. Bueno, más o menos, pero... ¿Pero qué? Pero no soy malo, trabajo mucho y quiero mucho a mis hijos. ¿Por qué voy a pasar la mitad del domingo oyendo que me voy a ir al infierno? Que la infidelidad me va a traer esterilidad y que ya voy a batallar para tener erecciones y todas estas creencias le crean un conflicto interno. Entonces, se prefiere mantenerse alejado de la infidelidad debido a esto. Y otra, la tercera, es miedo a las consecuencias. Por ejemplo, a perder su familia, a que si su esposa lo agarra, le quita a sus hijos y, no sé, que el núcleo que ha logrado formar la vida que tiene, perderla y de repente mirarse, no sé, teniendo que ir de su casa y viviendo en un apartamento solo o algo así y que empezar este conflicto con la esposa de que no me dejas ver a mis hijos y que a la corte y que todo ese tipo entonces él dice todo eso son muchas broncas mejor no me meto en problemas mejor no sé me hago una chaqueta me masturbo y cuando tengo estos impulsos y ya evito la consecuencia sin embargo ninguna de estas tres quiere decir que él no tenga estos impulsos de sentir las ganas de otra cosa aparte de su torta de colita de pavo entonces imagina hoy en día que mucha gente se casa por las razones equivocadas vamos a decir porque conviene porque es un buen partido porque está guapo porque está guapa porque tiene bonito cuerpo o porque la embarazó o se embarazaron y pues hay que hacerse cargo y se casan muchas veces se casan sin amar y con el tiempo eso se vuelve difícil porque si amando aún así resulta una lucha así una estar enfrentando tu propia naturaleza todos los días para ser para ser fiel para mantenerte en los votos de casado pues siempre imagínate una persona que que no ama a su pareja y tiene que estar enfrentando este dilema esta lucha en contra de su propia naturaleza sumado a lo mejor que a veces y no lo digo en una forma de atacar simplemente lo digo así como algo natural algo que en efecto sucede que a veces las mujeres se vuelven muy difíciles muy exigentes no le dan oportunidad al esposo de que salga a divertirse con sus amigos que se vuelven extremadamente celosas que no ponen lonche que no atienden al marido como debe ser que se vuelve complicado la relación sumado a lo mejor también que el marido es difícil el poder embonar bien como pareja se vuelve difícil es casi imposible que un hombre se mantenga que se mantenga fiel que se mantenga libre del adulterio a lo mejor si está feo yo pienso que tenemos que dejarnos de tonterías y ver la realidad como es muchas veces no queremos ver la realidad como es que no nos conviene ver la realidad como es por ejemplo muchas mujeres o algunas mujeres al mirar este video lo van a decir que no es cierto que son chinos que es un propio pretexto pero es la realidad los el macho el macho no está diseñado para estar con una sola hembra eso es la realidad amar a una tal vez pero así estar solamente con una todos los machos de todas las especies fecundan muchas hembras el toro fecunda muchas vacas el caballo fecunda muchas yeguas el perro fecunda muchas muchas perras este yo no diseñé la realidad yo no diseñé la naturaleza así es simplemente veo lo que es leo estudio un poquito y es lo que pasa lo mejor que una mujer puede hacer es tratar de escoger al hombre que si la va a amar o tratar de ser el tipo de mujer que un hombre puede amar como que las mujeres piensan que los detalles son de hombres a mujeres y no de mujeres a hombres son muy pocas las mujeres las que le las que le regalan algo a su a su esposo un detalle un problema muy grande entre parejas es que lo que cada uno no valora lo que el otro le gusta por ejemplo para una mujer el que el hombre vea el fútbol con sus amigos y toma unas cervezas son tonterías de hombres lo importante son las cosas los detalles las escenas románticas lo que yo necesito o sea para una mujer muchas veces lo que a un hombre le gusta son tonterías y lo que ella quiere eso si es importante y eso si es real y viceversa para un hombre las cosas románticas que una mujer quiere los detalles no románticas escucharla ser caballeroso etc todas estas cosas que a la mujer le gusta para él son puras tonterías y lo chido pues es lo que le gusta el fútbol el básquetbol platicar con sus amigos x no y de pesca entonces si los dos le dieran el valor el mismo valor a lo que el otro quiere o a lo que el otro le gusta puede hacerse un equilibrio por ejemplo que la mujer le diera chance al hombre de que él se junte con sus amigos o incluso invita a tus amigos para que hagan el juego aquí yo les preparo una cenita yo les preparo y que lleguen los amigos y ya está ahí servido y hay cervezas y no si para que se diviertan y ella se va con los amigos o sea va arriba y los deja ahí tener su plática de hombres y que el hombre también tenga la de llevarse a su mujer de una escena romántica de darle lo que a la mujer le gusta lo que la mujer necesita y invertir en eso nosotros fallamos como para hacer eso muchas veces no entendemos que las mujeres necesitan atención necesitan mantenimiento a veces no entendemos eso y por lo tanto la mujer a veces responde de una forma tosca porque nosotros no entendemos lo que ella está necesitando y muchas veces el que ella se vuelva tóxica como le dicen es el resultado de que nosotros estamos ignorando sus necesidades y yo me incluyo en eso de hecho ahorita que le estoy diciendo me estoy poniendo a pensar si le he regado si le estoy regando en algunas cosas ¿por qué un hombre es infiel? porque es su naturaleza fecundar muchas hembras así no más la mejor forma de evitar es que te gane su corazón para que él pueda luchar contra esta naturaleza que no importa no importa donde haya nacido la cultura donde haya nacido la educación la religión ni nada de eso eso es algo que está en la naturaleza de todos los hombres por igual sin importar cosas secundarias externas así es que te invito a que lo pienses te invito a que medites si eres hombre o si eres mujer ya sea que usted es soltero y está buscando casarte o soltero y está buscando casarte fíjate bien que tu hombre te ame que si no te ama no te va a ser fiel casi 95% seguro y si eres mujer pues intenta comprender un poquito más esto de la naturaleza de los hombres que no es su culpa ser así que es su culpa no dominarlo pero tú le puedes ayudar siendo alguien a quien él le quiera ser fiel ok espero y estés muy bien cuídate mucho déjame un comentario te invito a que te suscribas si llegas hasta el final del video suscríbete al canal compártelo muchas gracias por tu atención y hasta pronto te invito a un saludo